Buenas, buenas queridos Scooter, ¿cómo están? Como siempre estoy con mi cafecito acá tomando bien rico para estar pilas y básicamente hoy vamos a hablar de dos noticias, pero, 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 noticias sobre accesorios y sobre complementos y vamos a terminar reflexionando un poco, es decir, que este video que me ayude a pensar porque este video nace de una pregunta que yo hice salió un accesorio y yo hice una pregunta, si alguien lo compraría, tuve muchas respuestas, eso me animó a pensar juntos va a ser bastante rápido igual esta reflexión con un poco de información y un poco de comentario por un lado es el Xiaomi Pro que salió ahora unos 5 meses más o menos y mucha gente se sintió decepcionada porque la actualización era que tenía más batería y que tenía una pantalla que indicaba la velocidad y la batería y toda la cuestión el tema es que estructuralmente lo único que cambiaron es que hicieron la base más ancha para meter una batería más grande es decir, pasaron una batería de 7800 mAh a 12 Ah, un upgrade bastante sustancial pero el upgrade es en eso, en la batería no resolvía ninguno de los dos problemas estructurales que tiene el Xiaomi que es el plegado y que no tiene amortiguación básicamente toda la amortiguación pasa por las ruedas por eso insisto tanto en inflarlas todas las imperfecciones del terreno son copiadas por el monopatín y por ende por nuestro cuerpo para solucionar esto en un primer lugar el tema del plegado salió un accesorio que se llama el Falcon Lock que es bastante simpático, obviamente no tiene la distribución que debería tener hay varias versiones, algunas versiones permiten seguir plegándolo y otras no el tema que está ahí en la versión Pro no se mejoró sabrán ellos por qué no lo hicieron así, temas de estrategia personal pero recientemente ayer salió un accesorio nuevo de forma privada, es decir, que no lo ofrece Xiaomi sino es una amortiguación en el tren delantero absorbería todas estas imperfecciones y yo pregunté en el grupo de micromovilidad eléctrica si alguien lo compraría entonces muchos me respondieron que sí y distintas preguntas entonces este video nace en eso para ver, para pensar un poco juntos hacia dónde debería ir y qué pasa entonces tenemos dos accesorios, los dos accesorios claramente agregarían peso, bastante peso es decir que ya el monopatín empieza a cambiar la idea inicial que es de micromovilidad es decir que el monopatín inicialmente pesa 12,5 kilos la versión Pro ya pesa 14,5 kilos es decir que tenemos 2 kilos de diferencia que se inicia básicamente por el upgrade de las baterías entonces si nosotros le agregamos el plegado, el Falcon Lock y además le agregamos la amortiguación la amortiguación, hay muy poca información no hay muy clara la distribución es decir que hablamos con los chinos esto y los chinos nos dijeron que todavía están haciendo las partes teniendo stock de distintas partes que todavía no pueden enviar nada que toman pedidos por container es decir que de uno a uno va a pasar unos meses hasta que podamos comprarlo esto no se sabe es algo barato, creo que decía algo así como que le diga 25 dólares, 50 dólares claro que son todos precios por container entonces realmente no podemos saber el precio que va a tener y tenemos simplemente un video de 6 segundos de cómo funciona esa amortiguación ahora mi pregunta es agregándole este tipo de peso es decir agregamos el peso del plegado o le agregamos el peso de la amortiguación, de la suspensión o le agregamos los dos no estamos cambiando de categoría ya al monopatín inicial lo que era, es decir lo que tenía 12,5 kilos le agregamos, ponele que le agreguen la versión Pro le agregamos 14,5, la suspensión dice que pesa como 3 kilos ya nos vamos a 17 y el Falcon Lock unos poquitos más es decir ya estamos en 18, 19 no cambia de categoría el monopatín eléctrico ya agregable todo este peso por supuesto que a alguna gente le va a convenir o no eso es muy personal según el recorrido que haga cada uno según lo que pese cada uno según cómo esté el terreno donde uno cancite si es subida o no o más allá o si hay muchos baches, las condiciones pero todas estas upgrade, todas estas mejoras que son muy interesantes y por ahí no son tan costosas así depende de si vamos a hacer el tema es hasta qué nivel le exigimos algo al monopatín que hace que cambie su categoría ¿me entiendes? la versión Pro del Xiaomi es una versión con más batería y pantalla punto no cambia nada estructural, plegado y no cambia la amortiguación lo que cambia es la prestación de batería y la prestación de la pantalla capaz que la matriz de trabajo de la fábrica puede ser muy similar y lo hicieron así eso podemos estar especulando mil años lo que hay es eso y de forma privada muchos ofrecen otros distintos accesorios como las ruedas lo que sea pero de ahí surgió mi pregunta muchos me dijeron que sí, que está buenísimo, que lo comprarían, que lo pondrían por supuesto todo esto está en beta nadie lo probó del todo hay que ver la distancia que hay entre la rueda original y la rueda con suspensión a ver si hay un nivel de estrés que sufre o no pero más allá de toda la especulación me parece que básicamente lo que cambia es la categoría del monopatín el monopatín se tiene que comparar obviamente por el tamaño de las ruedas por empezar por la batería y por el peso estos tres puntos y después obviamente podemos hacer el voltaje del motor el amperaje de la batería y podemos inferirlo pero básicamente si cambia la rueda cambia de categoría para mí y si cambia el peso también cambia de categoría bueno hasta acá el vídeo de hoy como saben hay un grupo de facebook de micromovilidad eléctrica mi telegram es jueves tv y mi instagram es jueves tv nos vemos pronto